El 28 de noviembre y hasta el 22 de diciembre, ¿con quién vamos a encontrarnos? Con el gran Miguel Rellán, por fin. Será el 28 de noviembre cuando nos encontremos con Miguel Rellán y con Manuel Chávez Nogales. Un escritor cuyo reconocimiento no ha dejado de crecer. Bueno, ¿quién sabía de Chávez Nogales hace 30 años? Y ¿quién no sabe de Chávez Nogales hoy? ¿Quién no aprecia su escritura y su posición singularísima en la historia de la España del siglo XX? El espectáculo es el maestro Juan Martínez que estaba allí. La adaptación del texto de Chávez Nogales y la dirección del espectáculo es de Xavier Alberti, que viene de encadenar éxito tras éxito. Lo exitoso fue don Ramón María del Valle-Inclán, interpretado genialmente por nuestro querido Pedro Casablanca. Fue muy bien acogido también en mitad de tanto fuego y en esta misma sala nos ofreció un formidable, el cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar. La producción de este espectáculo es de octubre y precisamente el asunto de la obra es la revolución de octubre. Estamos, esto no es una casualidad, tampoco es un chiste, perdonad la ocurrencia, ¿no? Bueno, estamos en la segunda década del siglo XX. El bailaor flamenco Juan Martínez y su compañera Sole, huyendo de la Primera Guerra Mundial, no saben dónde se meten, llegan a Rusia poco antes de que comience la revolución. Ese artista de la farándula que está allí por casualidad se convierte en un testigo sin par de uno de los momentos más decisivos de la historia de Europa. Estamos deseando...